Quisiera convencerte Sé que es mentira, que yo te traicioné con otro amor, pero mi orgullo me ha detenido y no podrás gozar mi humillación. A veces por capricho del destino le damos un pecado al corazón, me mortifica volver a verte y darte una segunda explicación. Despréciame si quieres alma mía, castígame si estás en tu deber. Que nada ganarás con tu ironía, tú siempre con mi amor has de volver. Te digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación. Y mientras me castigues te castigas y sueñas con la dulce reconciliación. Despréciame si quieres alma mía, castígame si quieres alma mía. Castígame si estás en tu deber, que nada ganarás con tu ironía, siempre con mi amor has de volver. Te digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación. Y mientras me castigues te castigas y sueñas con la dulce reconciliación. Amén. 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 Gracias.